Que se garanticen en la mayor medida posible sus derechos, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. De eso se trata, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyas bases pactamos y anunciamos en La Habana el 23 de septiembre. No se trata de una venganza de la sociedad, no se trata de una justicia centrada en el castigo y en las penas, sino de una justicia que busca ante todo que se cumplan, que se garanticen esos derechos fundamentales de las víctimas. Porque entendemos y acompañamos su dolor. Por eso, reparar el daño que la guerra les ha causado y evitar que otros nuevos compatriotas se conviertan en nuevas víctimas es nuestro más firme propósito. Ese es el anhelo de paz y de reconciliación que compartimos y debe ser un clamor generalizado en nuestro país. Hoy nos reunimos en el Palacio de Justicia, lugar insignia de nuestra institución judicial, con el fin de recordar uno de los capítulos más tristes y más dolorosos de nuestra historia. Aquí, hace 30 años, este edificio construido para impartir justicia, fue escenario de horrores y atrocidades. En un suceso que vivirá por siempre en la memoria de los colombianos, aquí se vivió la guerra misma, esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil que sólo parecía ocurrir en los noticieros, en lugares alejados de las ciudades. Confluyeron las balas de la guerrilla del M-19 y la fuerza del Estado, ni más ni menos el propio conflicto armado en pleno centro de Bogotá. Aquí se sacrificó a la justicia y a sus más altos magistrados, además de abogados, funcionarios y visitantes ocasionales del Palacio. Y comenzó la tragedia de otros tantos que hasta este momento se sigue descubriendo en todos sus detalles. Hoy, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad, mi afecto a los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos aquellos 6 y 7 de noviembre en los hechos del Palacio de Justicia. Usted mismo, querido ministro Yesid, que ahora lidera desde el gobierno la tarea permanente de mejorar nuestra justicia y acercarla al ciudadano, es una de esas víctimas. Y hoy tenemos un pensamiento especial para su padre, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y para los demás magistrados, funcionarios y personas que fallecieron, que se encuentran desaparecidas o que fueron afectadas en su integridad personal. Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos, siguen vivos en todos nosotros. La angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional. Por eso es tan simbólico conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz. Pero no una paz cualquiera, como ya dije, sino una paz que reconozca y haga posibles los derechos de las víctimas. La paz es perdón, la paz es reconciliación, la paz es reencuentro, pero la paz también es admitir responsabilidades. Por eso hoy, como presidente de la República y jefe de Estado, quiero cumplir en este día y en este lugar, frente a muchas de las víctimas de aquel suceso infausto, con una de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como Rodríguez Vera y otros sobre desaparecidos del Palacio de Justicia. Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por los desaparecidos forzados de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspencelis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luzmeri Portera León, Luciamparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de la NAO, e Irma Franco Pineda, por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Con estos hechos, con estos hechos, con estos hechos, fíjate, con estos hechos, por la pena marcar pierwsze en sus fijos.